El cuento de un caballo enfermo Cuando los atributos del agua se revelaron, todo se hizo más claro. Después aparecía el hombre como una evidencia, para preservar este lugar único y asegurar que las virtudes de las aguas termales de Afén fluyeran abundantemente a través del mundo. Se dice que mis acciones no son una mera casualidad, sino que son ejercidas para guiar al hombre y formar su destino. Cuando un día el famoso artista Takushimi Sunu llegó y bajo su lápiz apareció, lo inspiré a dibujar este espiral infinito que ustedes conocen también. Mi silueta delinea mi destino, que es protegido por personas y que son protegidos a su vez. Mi revelación, que una vez fue un misterio, es ahora un reconocimiento. Lo que una vez fue poco claro, ahora tiene un nuevo significado. A través de mi ser, tú abriste tus ojos y entiendes que al entregar lo mejor de ti, requiere primero abrazarte a ti mismo y la misma esencia de lo que eres. Yo existo para expresarte que ahora es tiempo, para revelarte a ti y al mundo. Yo soy la revelación. Yo soy tú. Yo soy Otormale Avena. Yo soy Otormale Avena. Yo soy Otormale Avena. Gracias por ver el video.